El nombre del programa es el Tenis va a las escuelas, es un programa dentro de lo que es la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas del Ministerio de Educación de la Nación. Es un programa de carácter inclusivo y que plantea ampliar el conocimiento y la práctica de deportes que no son considerados populares en lo que se refiere a la práctica cotidiana, como el fútbol puede ser en general. Este programa lo que plantea es vincular educación y tenis a alumnos de escuela primaria. Vamos a tratar de abarcar a 2.500 alumnos por provincia. Ya empezamos este año en la provincia de Salta, ahora nos toca Catamarca, con una serie de estímulos. Y que tiene una particularidad, que es que a través del Ministerio de Educación de la provincia de Catamarca, el gobierno de la provincia de Catamarca, el Ministerio de Educación de la Nación y la Asociación Argentina de Tenis posibilita el acercamiento, no solamente como una cuestión mera y exclusivamente educativa, sino que también plantea, más allá del programa en sí, que dura dos meses, seguir trabajando, ampliando, yendo más allá de las escuelas, saliendo de las escuelas. ¿Qué tiene, bueno, esto? Que transformamos un privilegio en un derecho. Y la inversión no es muy alta. Y creemos que, así como se hacen estos programas y se hacen otros programas, le estamos mejorando la calidad educativa de los chicos. O, dicho en criollo, que la pasen bien en la escuela. La educación, la información, te da cierta libertad. El hombre que sabe es un hombre libre. Entonces, cuanto más estímulos le podamos dar a los pibes, mejor es. Gerardo, ¿cómo va a ser la metodología? ¿Cómo se enseña tenis en una escuela? Y se enseña de una manera fácil. Nosotros decimos que el tenis es fácil, bueno y divertido. Lo hacemos de una forma divertida, muy pedagógica, con muchas facilitadores, con herramientas facilitadoras, o sea, lo que es la enseñanza del tenis en un club federado y convencional, con canchas convencionales. Ahí hacemos una regresión, decimos nosotros, y lo traemos a las mini redes. Y los chicos juegan con la pelota adecuada, porque la pelota adecuada es más grande, tiene menos presión. La raqueta adecuada, porque es mucho más chica la raqueta, y es un facilitador para el nene. Y la cancha adecuada, que es mucho más chica. Bueno, entonces nosotros decimos, si los demás deportes se adaptan a los chicos, ¿por qué no el tenis adaptarse también a los chicos? Bueno, la idea cuál es, es que el chico que juegue en la escuela, vaya con su apunte y diga, bueno, yo ya jugué en la escuela, y ahora vengo a jugar acá al parque. Y que haya una proyección, porque si no, quedaría en la fiesta del momento, nada más. Y esto, ustedes lo ven a largo plazo, la posibilidad de que también de las provincias empiecen a salir algunos jugadores y unas provincias como esta. Hay una estadística que venimos llevando, que en Capital, más o menos el 25, 30% de los chicos que jugaron en las escuelas, fueron a los parques públicos. La idea es que todos sean profesionales. Por ahora, la realidad es que con esta metodología de enseñanza, todavía la camada que estamos teniendo, todavía no ha llegado a los primeros planos. Por eso decimos, bueno, la asociación dice, un argentino o un jugador. Nosotros decimos, un chico o un jugador de tenis. La proyección creo que sería dentro de 10 años, los nenes que hoy tienen 10 años, que ya, digamos, la proyección con 10 años más que estén jugando en clubes ya, ¿no? Pero este es el sembradero, digamos, de chicos, ¿no? ¡Gracias!